Bueno, les vamos a contar una iniciativa que va a beneficiar a agricultores y criadores de ganado de todo el país. El gobierno lanzó una nueva campaña de seguridad que tiene como protagonista a nieve, un perro de raza gran perineo que estará a cargo del cuidado de sus animales. Las grandes pérdidas de animales ya no serán un dolor de cabeza para los agricultores y criadores de ganado, puesto que el gobierno en conjunto con la Universidad Iberoamericana lanzaron una campaña que tiene como objetivo resguardar la seguridad de ovinos y bovinos, tanto de robos como de ataques por otros perros. Nuestros criadores de ganado de ovinos son víctimas de muchos ataques masivos, de perros vagos, de perros cazadores, y este perro ha demostrado ser muy eficiente, como les decía, en el cuidado de nuestros ganados. El proyecto tiene como protagonista al Gran Pirineo, un canino que se especializa en el cuidado del ganado. Desde pequeños, estos deben conocer a los animales para afiatarse al ganado y así actuar como un perro guardián. Son perros guardianes de oveja, que son pastores, es decir, que están día y noche con el ganado. La gente que tiene estos animales no ha sufrido nunca más un ataque por perros ni a vigiatos, es decir, el robo del ganado. Si bien estos animales son muy amables con los humanos, toman muy en serio su labor, por lo que si una persona que desconocen se acerca al ganado, el perro hará uso de su instinto guardián y atacará de inmediato. Quienes poseen este tipo de perros manifiestan su satisfacción y aseguran que realmente es un beneficio tenerlos. El perro es el guía que ellas tienen, ellas no se cambian de botero, no van al corral, no van a ningún lado si ella no las conduce primero. Yo nunca más he tenido problemas por depredadores naturales, por humanos, por perros, por nada. A pesar de que este proyecto comenzó en la provincia cardenal Caro, se espera que los criadores de ganado de todo el país puedan acceder a uno de estos canes y así terminar con las pérdidas económicas que tanto daño les hacen. Las pérdidas de animales ya no serán un dolor de cabeza para los agricultores y criadores de ganado, puesto que el gobierno en conjunto con la Universidad Iberoamericana lanzaron una campaña que tiene como objetivo resguardar la seguridad de ovinos y bovinos, tanto de robos como de ataques por otros perros. ...denino que se especializa en el cuidado del ganado. Desde pequeños, estos deben conocer a los animales para afiatarse al ganado y así actuar como un perro guardián. Que son perros guardianes de oveja, que son pastores, es decir, que están día y noche con el ganado. La gente que tiene estos animales no ha sufrido nunca más un ataque por perros ni a vigiatos, es decir, el robo del ganado. Si bien estos animales son muy amables con los humanos, toman muy en serio su labor, por lo que si una persona que desconocen se acerca al ganado, el perro hará uso de su instinto guardián y atacará de inmediato. Bueno, les vamos a contar una iniciativa que va a beneficiar a agricultores y criadores de ganado de todo el país. El gobierno lanzó una nueva campaña de seguridad que tiene como protagonista a nieve, un perro de raza Gran Perineo que estará a cargo del cuidado de sus animales. Los criadores de ganado ovinos son víctimas de muchos ataques masivos, de perros vagos, de perros cazadores, y este perro ha demostrado ser muy eficiente, como les decía, en el cuidado de nuestros ganados. El proyecto tiene como protagonista al Gran Perineo. Gracias, Manoleta.